Está más que clarito, clarito, que tanto López como Rutilio Escandón son un par de ojetes, gente insensible, podrida, les vale madre lo que está pasando en Chiapas. Y si no es por estos pocos periodistas, porque la zona es una zona de silencio, me refiero a Isaín Mandujano y a Ángeles Mariscal que están reportando lo que ocurre allá, de verdad que todas estas cosas pasarían inadvertidas por completo, no nos daríamos cuenta, es una zona de silencio. El día de hoy publicó Ángeles Mariscal en Chiapas Paralelo, un texto otra vez que es un horror y después dos videitos y un testimonio de las personas, de las mujeres que están siendo desplazadas, de verdad, es que solamente si no tienes corazón no te puede afectar ver este tipo de cosas, no te encabrona ver este tipo de cosas. El gobierno está haciéndose bien pendejo por lo que está pasando allá, no hace absolutamente nada por esta gente. Lo único que hace es negarlo, porque ya saben, el día de ayer, por ejemplo, la vil chismosa dijo que había una campaña en contra del gobierno para hablar de la violencia en México. ¡Ah, madre! O sea, hay que quedarse callado, ¿no? No hay que decir nada de lo que pasa en todo el país, menos en Chiapas. Fíjense lo que dice Ángeles Mariscal, de verdad, es que es de un horror lo que narran y después el testimonio de estas mujeres que es, pues, verdaderamente triste. En las comunidades Escobillar, Sonora y Monte Ordoñez del municipio de Amatenango de la frontera en Chiapas, la población, al igual que sus vecinos de otros lugares, también abandonaron sus casas, sus terrenos. Antes de salir, abrieron sus corrales para que las vacas y bueyes busquen solos agua y alimento. También dejaron salir a sus animales de traspatio. No pueden llevar con ellos ni a los perros. Kilómetros a la redonda de sus viviendas, se han convertido en zonas de enfrentamiento entre los cárteles de la droga. Una fila larga cruza los potreros. Personas con el rostro serio caminan cargando bolsas con algunas de sus pertenencias. No ven posibilidades de un pronto regreso. A Monte Ordoñez llegaron dos semanas antes integrantes de quienes se presentan como el cártel bueno, el cártel de Sinaloa. Esta región de Amatenango de la frontera está a pocos kilómetros de la frontera con Guatemala, en un vértice desde donde se puede llegar a frontera con Malapa, La Grandeza, Bellavista y Siltepec, los municipios de la Sierra de Chiapas que son ahora zona de disputa entre cárteles. Llegaron a decirles, nosotros no les vamos a cobrar ningún impuesto, solo queremos que derriben unos árboles sobre el camino. Los campesinos de Monte Ordoñez obedecieron. En su región, el cártel Jalisco Nueva Generación y su brazo llamado Maíz ha ido ganando terreno con una estela de terror, secuestros y desapariciones. Cuando se encontraban derribando los árboles para colocarlos en el camino, una estrategia para impedir el paso de camionetas de los hombres armados y del ejército que muchas veces iba delante de ellos, llegaron los del Maíz, les gritaron, los golpearon y les dispararon. Ahí quedaron ocho de los compañeros. Quien lo cuenta, narra que los cuerpos quedaron tirados varios días porque sus familias no podían ir a recogerlos. Ahí quedaron como escarmiento. Por eso, ahí la gente dijo que debían salir todos de la comunidad. Y todos se fueron. Desde inicios de enero, los enfrentamientos entre los dos cárteles se incrementaron. Todo el día se escuchan los disparos. La gente ya sabe que en cualquier momento llegan y sabemos que no hay protección. Ya sabemos de la complicidad del 101, refiriéndose al batallón de infantería del ejército mexicano. Ya estamos a pura oración pidiéndole a Dios que no nos pase, explicó el campesino. Al día siguiente, de que los pobladores de Monte Ordoñez salieron, siguieron sus mismos pasos los pobladores de los ejidos de Escobillar y Sonora, también de Amatenango de la Frontera. En total, unas 2.000 personas se sumaron a la lista ya larga de desplazados por las acciones del crimen organizado. Tenemos prohibido levantar la mirada. No podemos voltearlos a ver. Todo el tiempo tenemos que mirar hacia abajo al piso, explicó un campesino que vive en la zona de La Grandeza, una tierra de paisajes paradisíacos de montañas y cielos azules intensos en los que pega un viento frío. El campesino es uno de los pocos de su comunidad que decidió no abandonar su poblado. Su familia no lo quiso dejar, así que aceptaron someterse a las reglas del cártel que por el momento va ganando terreno en esa región donde ellos habitan. Lo que nos piden ahora es que les llevemos la comida al lugar donde están. Todos los días preparamos comida como para unas 25 personas. Ellos llegan y nos dicen, queremos esto, queremos aquello, no lleves frijoles. A su gusto tenemos que hacerlo. A veces ellos son los que llevan las gallinas que quedaron sueltas en las casas de quienes se fueron. Somos esclavos de esta gente, reveló. El campesino explica que hasta su casa se escuchan los disparos de los enfrentamientos. Le pregunto, ¿quiénes son los que están en la línea de fuego con las armas? ¿Quiénes son las personas que se enfrentan? ¿Son jóvenes de la zona? ¿Son personas de la región? Contesta que casi todos son personas de fuera. Algunos con acento de otras regiones de México, pero la mayoría son gente que trajeron de Guatemala. Son caibiles, explica. Aunque no tiene certeza de ello. Solo destaca que, por su acento, por su forma de hablar, no son mexicanos. Algunos otros testimonios detallan que, entre las fuerzas de ataque de los cárteles, hay jóvenes centroamericanos. Son gente de los migrantes, de los maras, así los nombran. Unos 200 kilómetros en línea recta hacia el norte, en la zona de los ríos que dan a la presa, otro de los cárteles, tiene la hegemonía. Se trata del cártel de Sinaloa. Ahí, en uno de los poblados que dan a la presa, la angostura, el sometimiento a la población empezó desde finales de 2021, con la desaparición y asesinato de líderes comunitarios y autoridades ejidales. Ahora, más de dos años después, cuando ya la población desistió de pedir el auxilio de las autoridades, quienes decidieron quedarse en la región, también viven al servicio del cártel. En esta comunidad, hay un destacamento del ejército mexicano a solo 40 metros del centro del pueblo. Pero eso no cambia su situación. El pasado lunes, me explicó uno de sus habitantes, los del cártel juntaron a la gente y les dijeron, tienen que aguantar un año más. Vean qué declaración de este delincuente, el que les dijo esto. Piensen en lo que está diciendo. Tienen que aguantar un año más. Ya con el nuevo gobierno, se va a empezar a atacar a nuestros contrarios y va a estar más tranquilo. Hago una pausa. ¿Cómo está tan seguro este individuo, este criminal del cártel de Sinaloa, que con el nuevo gobierno van a atacar a sus contrarios? ¿Qué sabe? ¿A qué candidatos están financiando? Porque solamente así puedes tener la certeza de que al entrar el nuevo gobierno van a atacar al cártel Jalisco. Y obviamente cuando se establece un solo cártel en una región, la región se tranquiliza. Es muy impactante, es muy fuerte lo que dicen estos delincuentes. Continúo. ¿Aguantar qué? Le pregunto. Es que la situación se puso peor. Antes nos pedían que fuéramos a bloquear según se iba necesitando. Pero ahora son turnos tres días a la semana de 24 horas cada turno. Se refiere a los bloqueos que la población civil coloca en las entradas de los pueblos, que sirven como barrera para impedir el paso del ejército mexicano o el cártel contrario. Ambos cárteles, el de Sinaloa y el de Jalisco, usan esa estrategia de colocar a la población como escudo humano. En su poblado, me dice el campesino, ya solo vivimos para el cártel, ya no podemos cosechar, ya se acabó la vida acá. Ahora tenemos que estar en los turnos de 24 horas, tres días a la semana, ya no solo en el poblado, sino que ahora nos llevan a otros lugares más lejos. La gente ya está cansada, ya se quiere ir. Por eso nos juntaron. Nos dijeron que quien se vaya, pierde sus casas, sus ranchos, sus tierras. Nos dijeron que aguantemos un año al cambio de gobierno. Eso nos dijeron, que al entrar los nuevos gobiernos, les darán protección a ellos y a atacar a sus rivales. Los campesinos, los que se quedan y los que huyen, se aferran a cualquier dejo de esperanza de que la situación actual cambie en esta región de Chiapas. Qué doloroso, de verdad. ¿Cómo puede ser posible que ante una situación así el gobierno se siga haciendo pendejo? ¿Cómo puede ser posible? ¿No que son humanistas? Esta es una realidad. Esto está pasando. Y el imbécil negándolo cada que le exponen la situación. Y dice que no, que es una campaña en contra, que Chiapas está bien. De verdad, a la gente que aplaude al miserable de la presidencia, no les duele ver cómo está la gente, su gente, en estas comunidades. O sea, prefieren justificar y voltearse para otro lado y seguir aplaudiéndole al pasguato ese. ¿No les importa el dolor de estas personas? ¿Qué tienen en la cabeza? Escuchen los testimonios de estas personas. Seguramente van a decir que son fifís, conservadoras y muy corruptas y están muy enojadas. A ver, Jesús, ponme la gráfica. Pues, hoy en estos momentos nos encontramos aquí refugiados en esta comunidad. estamos dejando nuestros hogares. Dejamos a nuestras familias por culpa de los del maíz y el cártel Jalisco. Que ellos vienen apoderándose de nuestras tierras, que nos están expujando de todo. Que ellos están obligando a meternos con ellos y si no, no cedemos matan a nuestras familias. Están matando a niños, a mujeres, a todos los inocentes. Señor gobierno, le pedimos que haga justicia. Somos seres humanos y si usted está sentado, está sentado por nosotros. ¿Qué dicen compañeros? Está sentado por nosotros. Para nosotros no hay sentado si no nos tienen en cuenta. Cuando quieren el puesto, sí, ahí vienen a ver las comunidades y ahora que estamos sufriendo ni siquiera se asomen a ver lo que estamos sufriendo. Están muriendo nuestras familias, todo lo que están pasando, todos estamos perdiendo, todas nuestras tierras, todos se quieren apoderar y si cuando quieren el puesto, ahí vienen a contemplar, a vernos el rostro y ahora ni siquiera a vernos, vienen en nuestras comunidades. Esa es la inconformidad que tenemos nosotros. ¿Verdad compañeras? Sí. Sí, señor gobierno, señor gobierno, haga favor de ver por todo el municipio de Chicomucelo, por favor, señor, cuando están así pidiendo todos candidaturas y anden ahí pidiendo ayuda por un dulce, están contemplando las comunidades y ahora miren qué están pasando todas las comunidades, todo qué lástima. A ver, señor gobierno, haga favor de ver aquí las comunidades, no queremos esos delitos que ya hizo esos carteles de Jalisco y de Son del Maíz. Lo que pasa es que está acabando con todos, con todas las comunidades, señor gobierno. Haga favor de verlos, de verlos, porque nosotros estamos sufriendo, qué necesidad, ya no tenemos nada también nosotros en la cocina, señor. Haga favor de ver, por favor, por eso es gobierno, pero usted también cumple con estos desgraciados bandidos también, señor gobierno. señoras. Sí. Es una vergüenza que el gobierno esté vendido con ellos, cómo va a ser posible que nuestras comunidades estén quedando sin gente, pobres niños. Nosotros venimos de la localidad Nuevo Sinaí, que no digan que es mentira de que está sucediendo esto, que vengan a lavarse las manos y decir que Chiapas está en paz, Chiapas no está en paz, Chiapas está en guerra, señor. Muevan sus influencias, yo sé que usted puede si quiere, y si no, si no puede con el cargo, salga y deje tirado, pero déjenos en paz a nosotros, chico Mucelo. Ergamopri, son un vergo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!